¿Qué es el equipo de Astros? ¿Qué es el equipo de Astros? Me siento muy contento de estar aquí. Esta es mi tercera temporada con Astros. El equipo, la organización, los directivos, todo lo que involucra a Astros confía en mí. Me siento muy contento. Todavía tengo la espinita clavada de la temporada pasada, que yo sé que es completamente diferente a la que vamos a vivir ahorita. Pero, la verdad, muy contento de estar aquí. Y me siento como en casa, la verdad, aunque no esté en donde nací. Ya sabes cómo está la ciudad. Ya más o menos conoces dónde vas a estar. Conoces la organización, que es una organización muy seria, que no vas a tener ningún problema, que te traten de lo mejor. La verdad, para un jugador es vital eso. Y yo aquí en Astros, la verdad, me siento muy cómodo y con ganas de seguir trabajando para dar buenos resultados y traer ese campeonato aquí a Jalisco. ¿Habías tratado de la Copa? ¿Es un nuevo reto también para ti en tu carrera? Sí, es un nuevo reto. La verdad, no había jugado, no me había tocado. Siempre prefería tomar esos meses de descanso porque sí es una temporada muy complicada, de muchos juegos. Pero, la verdad, esta temporada con Astros, me presentaron el proyecto y dije, lo quiero tomar y con toda la disponibilidad, ¿no? Sí, ya más o menos, pues la he seguido, la he seguido por fuera y ya con Karim, que es el que tiene experiencia y ya ha logrado el campeonato. Yo he platicado muy de cerca con él y sí me ha comentado que es una liga de mucho atleticismo, es una liga de mucho extranjero, es una liga que, pues, no a muchos equipos les gusta defender, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí con nuestro equipo, con la filosofía del nuevo coach, yo creo que vamos a estar de qué hablar. Yo no veo mucha diferencia, la verdad, Sergio sigue en comunicación con él, la filosofía de Alex es parecida a Sergio, es mucho defensa, extra paz, es algo que veníamos haciendo, simplemente es él ayudarnos a mejorar como jugadores y nosotros también a él, a que se adapte a un nuevo país, a una liga totalmente diferente, como las que venía acostumbrado él a la ACV. Entonces, es más que nada eso, yo creo que ese va a ser el reto, pero la verdad, en cuestión de agarrarle la onda, de saber qué quiere, es muy parecido a Sergio. Entonces, yo la verdad, me siento muy cómodo y ya sé lo que le gusta. Claro, yo creo que, como dice Teo, yo creo que es algo muy bonito para la ciudad y obviamente muy bien para los jugadores, nos da esa seguridad, yo creo, de tener el trabajo año completo y yo creo que, y también se forma esa química en el equipo para poder tener la química año completo y poder llegar a las metas que queremos llegar en el equipo. Yo creo que ambos son excelentes entrenadores, la verdad, para mí, yo creo que he estado muy a gusto con Sergio, pues me ha ayudado bastante en mi básquetbol. Y ahorita, en la semana que voy conociendo a Alex, también tiene una experiencia muy, muy grande. Yo creo que me da una confianza, yo creo que me deja jugar un poquito más y me va a pedir más en la ofensiva, ya que con Sergio igual me daba la confianza, yo creo que tenía luz verde siempre con él, pero yo creo que mi rol en el equipo siempre ha sido un jugador muy defensivo, yo creo que yo he asumido ese rol también, pero ofensivamente yo creo que aquí me van a querer soltar un poco más. Pues yo creo que, pues, pueden ayudar bastante, yo creo que a la gente les gusta el espectáculo de varios extranjeros. Entonces, para mí, yo prefiero tener más oportunidad para los mexicanos, pero yo creo que es algo bien para nosotros, para poder también ver si nos podemos quedar con extranjeros para Liga Nacional, ya que Liga Nacional nomás son tres o cuatro, creo. Entonces, yo creo que eso nos ayuda bastante y a lo mejor tener uno de reserva. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar bastante. Pues a mí sí me encantaría, yo creo que yo soy mexicano 100%, me encantaría aportar los colores de México, de representar al país, y si se da la oportunidad, con mucho gusto la aceptaría. No, pues la verdad es que estoy muy feliz de volver aquí a Jalisco, yo creo que es una institución muy seria en el país. En lo personal, pues, tengo varias metas. Yo creo que al ser el primer año del equipo en la Cibacopa, creo que podemos consolidarnos y hacer un buen papel esta temporada. Pues, como lo mencionas, un poco más de experiencia, estar en España ocho meses en la segunda división, quedamos un partido de subir a ACB y ahora en la G League, pues, la verdad es que es un baloncesto un poco diferente, pero al final del día, pues, es baloncesto, ¿sabes? Entonces, sí me siento a lo mejor con un poco más de experiencia, pero yo creo que con más de ganas de jugar y de competir. Bueno, como lo mencionas, llevamos poco tiempo con él, yo creo que vamos paso a paso, entrenamiento, entrenamiento, apenas, digamos, una semana y media de pretemporada, y apenas algunas jugadas, conociendo a los jugadores, algunos ya los conocemos, hay jugadores nuevos, entonces yo creo que lo principal ahora es, pues, conocernos, qué le gusta a uno, cómo juega a otro, entonces, pues, eso, ir poco a poco. Bueno, como lo mencionas, ya hay jugadores que han jugado la Cibacopa, y así en nuestro equipo tenemos varios jugadores que igual tienen experiencia así, o a lo mejor no solo en Cibacopa, por ejemplo, Jonas, seleccionado nacional, ha estado en la liga por varios años, varios jugadores que a lo mejor no jugaban en Cibacopa, pero ya tienen experiencia internacional, entonces yo creo que, pues, una meta más, un torneo más, y yo creo que tenemos un equipo bien experimentado. Sí, la verdad está todo ir paso a paso, la verdad es que ahorita mi cabeza está 100% aquí en Astros, en Jalisco, y yo creo que el proyecto de la selección nacional es un proyecto bonito, creo que están haciendo las cosas bien, y a mí siempre que me tengan contemplado iré con mucho gusto, pero como lo menciono, ahorita mi cabeza es estar aquí, concentrado con el equipo, competir, y ganar el mayor de los partidos que podamos ganar. ¡Gracias!